Ella y yo no somos nada, solo somos pana Pero cuando se calienta, busca mi contacto y me llama Para quitarse las ganas, llama el fin de semana Dice que el deseo le gana Y me solicite en su cama Se le nota, la calentura se le nota Me llama pa' decir que está con otra Se nota que la do está bien loca Se le nota, la calentura se le nota Me llama pa' decir que está con otra Se nota que la do está bien loca Y la depresión se la quitó en la boutique Antes no tenía y ahora usa Gucci Comina el idioma y hasta come sushi Y no cree en el amor, otra vez se enamoró Jugaron con ella, la mente se le dañó Y ahora es ella la que juega Ya ninguno se deja Te pone bobito cuando te habla Cada angelito, culo de diabla Tiene flow de millonaria Y en la cama una sicaria Se le nota, la calentura se le nota Me llama pa' decir que está con otra Se nota que la do está bien loca Se le nota, la calentura se le nota Me llama pa' decir que la do está bien loca Me llama pa' decir que está con otra Se nota que la do está bien loca Ella no quiere la corona en la cabeza Ella no quiere en el vaso Pa' que lidia con tu rechazo Con ese perro culazo Una vez se me pide rápido Y otra vez se despacio Pa' que no haga papelazo Si te enamoras, dices paso Mucho glamour, pepa y alcohol Te pone a full, pide control Se le nota, la calentura se le nota Me llama pa' decir que está con otra Se nota que la do está bien loca Se le nota, la calentura se le nota Me llama pa' decir que está con otra Se nota que la do está bien loca Eh, Jerry Javier Perré Eh, eh, eh Eh, nene, las nenas lindas Yeah, ja Te lo llevo yo Oh, oh, que la metí Que la metí Oh, 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 oh Gracias.